El que te sigue siempre a todos lados El que te sigue siempre porque te lleva en el corazón Dale incluso yo te quiero ver campeón Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Feliz No ha visto a Chivas hasta el momento Tiene un mejor funcionamiento que Pachuca Y creo que con paciencia Ahorita vamos a obtener el resultado Pues ha estado parejo el partido Siento que Chivas en los últimos minutos Estuvo agarrando un poquito más el balón en la media cancha A Pachuca como que siento que le hace falta Más desborde, más intención Están llegando pero como siempre Varios jugadores no salieron De Chivas hoy como Lachofis Pulido, Pizarro, varios Lachofis ahorita y él puede darle El balance adelante que necesite el equipo ¿Tu marcador para hoy? 2-0 Pachuca ¿De quien veniste? Con toda mi familia que varios son Chivas Y los mejores son tusos mi hermano Ah, son Chivas, ¿qué pasó? Ah, no, yo le veo al Pumas pero me obligaron Ah, ¿cómo que Pumas? ¡Bien! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, la paz adolescante estaba hasta ahora los dos ¡Vamos, la paz meu marincón! ¡Or, Tu marincón! ¡El puque debido 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 a todas sus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!